Hola, 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 continuamos con Spyro 3 y nos quedan tres, no, cuatro niveles por hacer creo en el mundo tercero, yo creo que es más corto, no tienen un nivel más los otros mundos, ya veremos, pero eso, que cosas y tal, y no sé cuánto queda de juego pero ya lo descubriremos, yo apuesto a que queda un mundo más, no es un caso como en el 3, porque ese bicho he atropellado dos ranas, una me ha dado mariposa, el otro no, y simplemente ha muerto atropellado cayendo al agua en plan dramático, había un nivel que quería hacer antes que los demás, pero que eso, que el live stream y tal, rollo horarios o no, la ballena no, me quiere comer la fábrica de fuegos artificiales, quiero hacerla la última, suena bien, cresta helada, cresta helada la que quiero hacer la primera porque va a tener cosas de hechizada había una con nombre de hielo, estoy seguro ah, esta, no sé qué congelado, pues eso, que hagamos este nivel lo primero, que no sé qué voy a decir, mañana no va a haber live stream pasado y el sábado, en principio sí, así que eso está bien pero mañana no voy a poder gracias, no sabía que había hadas de hielo pero va a ser el poder de hielo que ya había en el 2 porque si eso es que si es que no es nuevo no has hecho nada de nada, me has soplado y te has reído en mi cara coño, tengo fuego azul y es curioso que me lo den en el mapa del hielo porque el fuego azul todo el mundo sabe que es más caliente que el fuego rojo o sea que no tiene sentido y sigue siendo fuego porque esto se ilumina pero es de distinto color, así que eso es bueno pero a lo mejor sí tiene sentido que sea un fuego más cálido porque a lo mejor hay cosas que descongelar bueno, pingüino, háblame un oso nos vendió un sistema de defensa láser para protegernos de los rinos pero con estas aletas no puedo ni encenderlo tú no tendrás problemas para usarlo solo tienes que entrar cuando termines, pulsa acción para salir el... se... he conocido a otros pingüinos que me caen mejor mira mi fuego azul vale, no es fuego azul porque congela sin embargo sigue calentando los... los cofres o los jarrones ¿qué haga aquí? ¿qué? uuuh ah, digo, no parece muy efectivo no corras, Dumbo muere y quitar esto que supongo que sea lo que quieren que quite pero ya que estoy me aprovecho ahhh, nooo limitaciones tú sigues congelado casi no me hablas y esto tiene pinta de ser algo y aún no puedo usarlo, supongo hay muchos símbolos de pirámides e historias supongo que tendrá algo que ver pero imagino que ese habría algo vamos a avanzar y ya está y esperemos que no nos pidan ningún aliado posible nuevo que no tengamos pero... ya veremos y si viene algún aliado nuevo habrá que juzgarle como todos y ya está pero al final decidimos ah, no comprendo que no mate de una congelada es útil pero por otro lado son más botones que gulsar y yo quiero que el juego se juegue solo y que no tenga ningún tipo de desafío en absoluto y ahí arriba hay cosas y... y vamos y por aquí no puedo subir ah, claro ya entiendo ya entiendo ya entiendo dar vueltas para llegar a sitios se me ha olvidado mirar cuántas gemas de historias nos piden 600 ya han subido otra vez el número no toques no me hables eso es lo que tengo que hacer que es tirarle con el rayo láser al huevo a ver qué ocurre a ver si se cocina coño casi tengo tentación de enfrentarme a eso a ver qué pasa pero... eh, no no corras se hace pequeñín se deshace poco a poco y tiene que haber alguna forma de subir ahí arriba espera no la veo volveré luego nada, voy a seguir no sé qué iba a decir eh, me he perdido uh, no me he cansado de hielo acá sería fácil llegar hasta el tesoro si tuvieras algo en lo que subirte ah, claro no lo había pensado qué tío es verdad que tienen la altura justa no se me había ocurrido que estoy creando bloques de hielo no simplemente convirtiendo a la gente en hielo eso va a requerir que vuelva hacia atrás aún así tú no eres suficientemente alto para valerme de nada yo creo o tal vez sí ah esto cambia las cosas esto cambia bastante las cosas y seguramente al principio también tuviera alguna forma de aprovecharlo para llegar a nuevos sitios pero por ahora hagaremos lo que podamos correcto huevos seis huevos mierda sabía yo que puedo subir por aquí ah, venga hombre déjame no me hagas estas cosas espiro a ver, bicho ¿cómo coño he llegado hasta aquí? si se puede saber no me llores que te congelo las lágrimas con mi nuevo poder de hielo pero que no es de hielo realmente pero sí porque el poder de hielo ya tuvimos en otro juego y no era tan así y me ponía azulito vale tiene que haber alguna forma de subir allí arriba y allí arriba ay coño ya sé cómo ya sé cómo ya se me ha ocurrido esperar era todo por aquí adelante desde la plataforma en la que estaba podía haber llegado míralo está más alto como iba diciendo tengo que seguir abusando de ti y no me arrepiento ouch esto karma desde aquí arriba puedo llegar hasta ahí a la izquierda seguro ajá ahora todo tiene sentido lo que pasa es que al huevo ese no sé si llego pero está a mi misma altura luego lo intento lo primero es lo primero y son más gemas para mí a lo mejor hay alguna forma alternativa de llegar ahí porque no estoy súper seguro de que vaya a llegar pero lo voy a intentar una vez y luego me rendiré y le echaré la culpa al juego o a los controles o lo que sea tengo que dejar de salir con carrililla que me cargo la plataforma para ser un nivel de hielo por lo menos no hay muchas físicas de hielo lo cual es de agradecer así que eso es bueno desde aquí nah si no llego desde aquí desde la propia plataforma no llego imposible a lo mejor hubiera llegado ahí tiene que haber otra forma de llegar hasta ahí vamos a dejarlo y a continuar y ya está que si no no avanzamos nada de nada y hoy me gustaría terminar este mundo si fuera posible así que pero últimamente se están alargando más ya veremos de todas formas tenemos aún otros dos días para terminar el juego y tanto tanto no creo que quede se me olvida congelar a la gente ya veremos espero y me lo estoy temiendo que no haya congelado algún enemigo para llegar a alguna zona en particular hasta ahora sería la primera vez que lo harían pero nunca te puedes fiar de sitios a los que solo puedes llegar una vez congelando a alguien y luego ya nunca más tranquila paso el poder de los dioses ah mira estoy casi seguro muérete al otro lado de la muralla aquí arriba es donde quería yo llegar así que con un poco de suerte puedo que ganas de matar cosas con el láser podría haber bajado y hubiera tardado menos pero no sé que está diciendo que ahí esta parte es donde decía yo que a lo mejor podía llegar y arriba estará el huevo ahí arriba ahora falta buscar la forma el yeti quiere participar esta vez lo tendré en cuenta el yeti no es de mucho saltar así que no me va a ayudar a llegar a ese huevo si fuera el sargento entonces sí esto es la parte de atrás de la casa entiendo vamos a no entrar ahí por motivos evidentes no puedo tirarle el rayo láser al ricachón para qué quiero yo matar con los rayos láser a estos bichos tampoco son tan complicados pero ya que estoy ya que me dan la opción la utilizaré tú bicho no corras siento que ha sido una pérdida de tiempo pero oye a la fábrica de foroficiales quiero llegar pero me la dejaré la última porque tiene pinta de ser la que más va a molar si revientan cosas usualmente tal vez sí que pueda llegar desde aquí para allá o tal vez tengo más gemas de las que esperaba pero va a ser complicado llegar hasta ahí arriba desde ahí no puedo saltar hasta ahí tendré que entrar en la pirámide porque a lo mejor me dan algún poder o alguna cosa aunque el ricachón hace mucho tiempo que no me vende poderes me molaba cuando me vendía poderes por lo menos se sentía útil ahora es te abro una puerta vamos para allá me vas a abrir una puerta tío no vas a hacer otra puñetra cosa de hecho vas a una puerta de estas negras con teletransporte utilizando láseres también porque los láseres son la solución de todos los problemas en mi experiencia si hay algo que no se puede solucionar con un láser seguramente tendrás que aplicarle más láser pues vamos tú si es hockey no mierda como que con gatos las entradas las entradas del partido de hoy están agotadas claro pero resulta que a mí me sobra una y te la vendería por un precio un poquito superior 800 arderás en el infierno te lo digo clarísimamente que vale que vamos a participar en el torneo de hockey de nuevo porque por supuesto tiene que ser de hockey aunque mira las porterías son más grandes coño y esto es lo de los gatos que se pueden arrascarlo detalle como te tuerces una aleta pero sí quieres jugar a hockey con gatos me lo estás preguntando en serio porque si tuviera opción diría que no tu portería quiere decir la portería contraria a la azul por lo menos aquí han especificado esta es verde y esa es verde pero el tío lo está lanzando para allá lo siento normas poco claras vale es la escuela en su imagen no tiene que defender su imagen eso no debería ser así pero ok gatos seguir congelados y me cago en hostia es más complicado de lo que esperaba van un poco a donde quieren y porque son los gatos de dice en el país de las maravillas me parecen un huevo por lo menos bichos para acá voy a ver si congelo al tío este tranquilidad estos son míos mis gatos no puedo girar gracias gato espero que no haya que repetirlo dos veces esta vez es más complicado que el hockey del segundo juego porque se me van a donde quieren los gatos es lo que tienen que son muy caprichosos pero es a la mierda un poco por favor ah era cinco puntos ese rinoc no ha dejado de alardear desde que te ganó pero yo creo que ha tenido suerte deberías pedir la revancha pide la revancha creo que ha echado hierba de gatos en su portería lo sabía bien congela a los gatos y la si 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 lo que lo que tú digas pero ahora por lo menos sé a donde tengo que apuntar para empezar y tengo que apuntar al tío este que me follen gato gato no derrapes macho esta la porra no te quería para empezar quita todo el mundo puede hacer trampas especialmente yo tío como les gusta quedarse a punto de entrar pero no del todo va dentro sigue congelado gracias y ahora voy a abusar un poco de ese tranquilidad estos son míos solo necesito dos más con meter a estos dos me vale no esta vez no huyes tira para allá gracias recuerdo que en el remaster aquí salía algún bug el único bug que se haya quedado el tío congelado pero por lo demás ¿por qué traficáis todo el mundo con huevos si lo tenéis como trofeo en instituciones deportivas oficiales y esas cosas bueno oficial oficial es uno contra uno ya me dirás que especie de torneo es vuelve a hablar con él vuelve a hablar con él vuelve a hablar con él menos mal porque paso de tener que hacer una segunda vez y podía ser el caso pues bien vamos a coger al yeti y a preguntarnos como demonios llego yo hasta ahí arriba a coger al otro huevo pregunta ¿puedo utilizar láseres de alguna forma para conseguir mis objetivos? la única forma que se me ocurre es de volver a subir ahí arriba y saltar de nuevo o algo así pero parecía que no llegaba y por ahí no puedo llegar creo que voy a coger al yeti y ya me preocuparé de llegar ahí arriba después porque no veo la forma a ver la idea que tengo es esta pero ni siquiera llego a esta plataforma o volver arriba de la pirámide que es lo más probable que haya que hacer guay es un yeti de verdad macho tiene cara como de hombre lobo ¿quieres pelear uno contra uno? ¿acaso hace falta preguntarlo? esto sumará puntos Benley ¿el golpe bajo no era ilegal? X para pegar círculo para hacer un gancho y triángulo para bloquear en otras palabras ¿puedo derrotarle solamente pegando y no bloqueando nunca jamás? Benley bloquea bajo de forma automática lo que tú digas spamear el x google necesito slash el x religión x prende x activo xпонio es muy lento no puedo spamear deberé cubrirme supongo solo la cara bloqueo automático mientras no esté bloqueando claro para bloquear abajo No lo voy a hacer lo mal ¿Sabes qué? Spamear el círculo Me cago en Ah, vale La X es un golpe más rápido Para hacer así Me estás pegando Claro, pero es un golpe bajo Así que se bloqueo automáticamente ¿Cómo iba diciendo? La clave de darle al círculo todo el rato No te cubras No te cubras Algún día dejarás de cubrirte Ya está ¿Lo ves? Buen combate Bueno, da igual que la tela No seas picajoso, coño Ah, no, esa dámela a mí ¿Lo ves como les encanta Hacer las cosas dos veces? No, pero yo quiero el huevo O gemas Mejor gemas ¿Sabes qué? Tengo una nueva estrategia Todo el rato círculo otra Combate más emocionante Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha quedado la tarde? ¿Habéis hecho algo hoy interesante? Me está pegando una paliza Esta vez no está funcionando Pero seguiré intentándolo Si veo que no funciona A lo mejor hasta tendré que prestar atención Está reñido Está prendiendo El primer asalto va a ser suyo Me parece que voy a tener que cambiar la estrategia Joder Tengo un nuevo plan Solamente X Pero en el segundo asalto Estoy en casa Mierda Me está pegando por abajo Ah, ya veo Ya veo cuando me va a hacer el ataque alto ¿Ves? Por lo menos estoy aprendiendo ¿No eran tres asaltos? Que pierda Bueno, claro Si pierdo de KO es peor Pues solamente X Un golpe bajo Un golpe bajo No, pero no le hace falta hacer nada para Y porque él pega mucho más rápido que yo Desgraciado Pues nada Pienso comprometerme Solo es entre un minuto No pasa nada Pero vamos a estar aquí todo el día Te engañé Casi El círculo funcionaba más Porque le quitaba más Pero mira Él pega más rápido que yo No vale O a lo mejor es porque Después de hacer una contra Pegas más rápido Y claro Él con estar parado Está contrarrestándomelo todo Me parece que voy a tener que fijarme Por fin en qué hace el enemigo Para empezar a contrarrestar y hacer cosas Pegan en los golos Coño Solo quedan dos rondas Lo estás haciendo genial Tú no has visto el combate Recuperas algo de salud Vale Bueno Vamos a ver si puedo remontar Ahora jugando medio en serio Oye Vale Se me ha olvidado cubrirme Eh No Mierda Mierda Solo círculo Pero esta vez me cubriré De vez en cuando Y eso Pensaría que Pensaba que atacaba Con cierta mano Pero no Él va más rápido que yo Sin duda Da igual que haga contra Que no haga contra Anda con cuadrado También puedo pegar Eh Noticias nuevas Solante le está dando A la X y al círculo Ahí No toques No toques Cuadrado es mejor Porque es para arriba Y es rápido Es el ataque que estaba haciendo él Vale Tengo un nuevo plan Nuevo plan Nuevo plan Solo cuadrado El plan no puede fallar Es lo que hace él Básicamente todo el puto rato Venga peca Hijoputa Soy más rápido ahora He hecho la de Rocky Tanata He estado entrenando meses Para spamear cuadrado Morirás Eventualmente Estarían mi estrategia Joder Quiero hacer golpes bajos Desrepentinos Pero no me deja Ahora Golpe bajo repentino Chúpate esa Ahora que Soy invencible Dos arriba Uno abajo Dos arriba Mierda Dos arriba Uno abajo Vaya Mierda Está prendiendo Ah Posado un círculo Mierda Ay Creo que estoy muy lejos Espera Ya estoy Que no te cubras Que cobres Joder Ah Quería ver si le he clavado Algún círculo Y quita más Solo quedan dos rondas Lo estás haciendo genial La pelea del siglo Señores señores Claro que si spamear Es lo que mola Oye y si Terminamos los tres asaltos Ganamos por puntos O como va eso Normas poco claras Que no te cubras Me cago en tu padre Cubrirse no vale Es trampa Yo no me cubro No deberás cubrirme Acepta Los golpes Que te da la vida Soto si son los huevos Ahora sí Ahora sí Estás contra las cuerdas Tienes miedo Au Que te meto No me vaciles Estoy muy loco A ver si no podemos hacer Que no dure un roll más Y así terminamos Una santa vez Que se me están Gastando los globos De pegarte Gracias Gracias ¡Esta no es mi pelota! ¡Es otro estúpido huevo! Tú calla chiquillo Déjame los huevos a mí No me los toques Fantástico O sea Como minijuego Está bien Pegar En una pelea Siempre está bien Ahora No recordaba No recordaba Que me habían dicho Que pudiera utilizar El cuadrado Y el cuadrado Era la clave Maldita sea Ahora lo que hay que buscar Es alguna forma De subir aquí arriba A coger las gemas Un momento He visto el huevo Pero no he visto gemas Hay algo más Que me estoy perdiendo Me he saltado algo Por obligación Pero el qué Pues el nivel No es muy grande Aquí arriba Tiene que haber algo más Vale Eso explica lo de las gemas Este nivel es pequeñico Lo que no explica Es cómo llegar hasta el huevo Y la única forma Tiene que ser desde aquí No hay ninguna otra salida Por aquí Misteriosa Ni nada Voy a probar desde aquí Pero yo juraría Que no llegue ¿Lo ves? Tiene que ser desde arriba No puede haber otra forma Tenía que haber insistido He debido Volar mal O algo así Mortal Kombat No es nada comparado con esto Y tú que lo digas Hombre Es lo malo de los minijuegos En estas cosas Tienes que La gente los mete por variedad Pero claro No puedes esperar Que sean tampoco Un Tony Hawk De verdad Con las mismas físicas Y las mismas mecánicas O un Mortal Kombat O algo de eso Siempre tienen que ser Versiones reducidas Hasta la mínima expresión Ahora Ahora que molaría un huevo También Aquí no llego Ni de coña Que se supone Que tengo que hacer Ahí no voy a llegar No desde ahí Ahora de todas formas El Donkey Kong 64 Envejeció mal Pero el combate Uno contra uno Lo hacía mejor Hay que ser justos Eso Eso tiene plataforma Anda Espérate Que era todo esto Mucho más fácil Tiene que haberse Yo por aquí Claro que uno Se puede apoyar aquí Madre mía Pensaba que no Vale Me complico la vida Un montón Ahora sí Ahora es cuando Podemos irnos de aquí Y no volver nunca más A ver hielo Porque seguro Que no meten Ningún nivel de hielo más ¿A que no? Y definitivamente No tendrá Minijuego de hockey Que les gusta mucho el hockey Pero claro Si tienes que meter Algún deporte en el hielo Ya me dirás ¿Cuál? Metes Sí ¿No? Que también Ya que estamos En el mundo submarino Y por cierto Eso es lo más seguro Que sea un nivel de agua Podríamos hacer el favor De como sociedad Conseguir avanzar ya Que vamos a entrar En una nueva década Que 2020 Lo tenemos a vuelta De la esquina Podemos ya Pasar de los niveles De agua y de hielo En las plataformas Ten cuidado Por estos lares Dragoncito Que hay más fantasmas En este artillero Que en un cementerio Que fastidio Leche Me faltaba nada Y menos Para encontrar Mi interés Mira que bien Mira que bien Un topo Andaluz Seguro que Ah es un ratón Seguro que el acento No era así En el original Posea Posea Pero si estamos Con fantasmas Quiere decir Que seguramente No agua Por lo tanto Eso es bueno Porque niveles submarinos No sabemos hacer Nos ha quedado claro ya Vamos a dejar de hacerlos Estaría bien ¿Por qué me he quedado mirándote? Tan grejo ¿Y qué eres? Ah ¿Tú eres el fantasma? Son dos rinos Con un traje Son dos puñeteros rinos Literalmente En una gabardina Magnífico O vale Ahora este agua No parece muy Muy buena Va a haber algún poder O alguna cosa Que bombardear Cosa que bombardear Me apunto ¿Y si podemos Quitarnos enemigos? Mejor ¿Y si podemos matar Al tío ese? También Y bonita X Seguro que si le hablaba Me decía que disparara la X Pero bueno Si yo veo una X Le disparo Lógico y normal Y a ti también No corras Oh no Hay pájaros Estúpidos pájaros Que cuesta mucho mataros Date quieto Oh bueno Ya tenemos Cosas que hacer Durante el resto Del live stream Intentarle disparar A los pájaros Vale uno bien Me falta uno o dos He perdido uno de vista No recuerdo haberlo matado No Siguen estando ahí Dos Muérete Tres Oye Bajar a pegarme Estoy delicioso Ya volverán Pues si lo intento hacer Con el cañón Me voy a tirar media Expiro tío Que no está tan inclinado Pues nada Habrá que Hombre voy a subir al barco Parece Así que espero Que haya oportunidad De pillarles Suena nada más Con un acento mexicano Lo soy yo No Yo creo que suena Andaluz Rollo gazpacho En lo fruitis ¿No? O algo similar Pero bueno A ver si lo volvemos A ver ahora Tranquilito Oye Resuélvenos una duda ¿Qué acento tienes? Espera que mate A estos cangrejos Y ahora me lo dices Vaya Joder ¿El acento lo han mantenido? ¿Tenía acento andaluz También En el original? Qué curioso Bueno Y en otros idiomas Imagino que no Hombre Vaya Supongo que tendría Voz de loco Y ya está A lo mejor en inglés Pero Loco Andaluz Hay diferencia Yo creo que no Saben lo que se hacen ¡Eh! ¡No háblame! Que necesitamos oír Tu voz Angélica y celestial De nuevo Aunque me parece Que va a ser el aliado Que nos vamos a traer Para el mundo siguiente Aunque luego nunca Lo volvemos a ver Me cago en la puta Que bien apunta este Tengo que recordar Que no tengo frames De invencibilidad Prácticamente Ey No campear Campear está mal visto Tengo una pared entremedia Soy invencible Muere Háblame por favor Habla O O eso Ah El cañón Vale Utiliza tus palabras Que quiero oírte el acento Muere Ah Otra X Es importante Tenemos que saber Contra quién estamos Siendo ofensivos Si contra los mexicanos O contra los andaluces Y he visto por aquí Gemas Medianamente escondidas Eso sí que es un crimen Ah Los pájaros Venir Eh Un momento No Espérate Ya sé cómo matar los pájaros Así no Pájaros La cámara no ayuda Creo que tampoco es la respuesta A lo mejor a ese lo puedo matar Es que necesito sus deliciosas Gemas ¿Por qué le doy el triángulo Ahora cada vez que salto? Me voy a buscar un problema Quiero hacer el segundo salto Antes de poder hacer el planear Y consigo el efecto contrario Dame, dame, dame Dame el tesoro Y háblame Háblame Rápido Juzguemos su acento otra vez Mira eso Alguien ha guardado un huevo En mi tesoro Me ha hablado poco Pero yo creo que es andalu ¡Ey! Ah Para andar en lo verde O puede que incluso bucear Lo cual abriría una nueva dimensión Más en este nivel Sube por favor ¿Dónde estamos? Esto es el principio Pero sigo sin poder llegar ahí arriba Ahora me han dejado volar ahí Si antes no podía Por favor Gracias Ah, vale Pero esto antes no estaba activo Ni de coña Tengo que coger el poder E ir a bucear también Pero Tiempo al tiempo Y aparte Y aparte no ha habido ni aliado Pero parecían más grandes Pero parecían más grandes No sé por qué Podría ser caribeño No No, ese acento no es caribeño Y ahora no lo vamos a poder oír hablar nunca Porque se ha venido ya A la nave espacial Que estábamos preparando Pero caribeño No era Soy de México Y no me suena como nada de aquí No, no, no Es que no es Es acento andaluz Casi seguro Bueno, claro Tendrá su propio Loblaje de latino El juego Pero el acento mexicano Es que lo distingo Y no es acento mexicano Ni de coña Voy a instalar Hay una gema ahí abajo Se ve un brillo lila ahí abajo Voy a tener que bucear por el ácido Eventualmente Bueno El poder ya sabemos dónde está Pero mira Aquí tenemos aliados O nivel o minijuego A ver si es un minijuego Coña Quiero minijuegos ¿Otra vez? ¿Eh? No, un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Procesando Esto es una carrera De skate ¿A que sí? Esto es una carrera Esto es 100% Una carrera Con el monopatín Ahora empezamos a hablar Oye tita Que estás en medio Y vas a tener un accidente Aunque por lo menos Tienen la equipación necesaria Fíjate tú que cosas Van con el casco Y esas movidas Esto tiene que ser una carrera Si me creo que me hayas defendido Porque definitivamente No estás en el ajo ¿Estás listo para echarles una carrera? ¿Estás listo para echarles una carrera? Han apostado un huevo A que pierdes ¿Podemos tómanoslo de forma literal Y cuando pierdan Arrancarles un huevo A cada uno? ¡A tope! Y colegas Pregunta ¿Por qué tienes un monopatín especial? ¿Es porque estás en el ajo? Yo creo que estás en el ajo Truco Oh dios ¿Cuántas croquetas puedo hacer? Ese es el desafío Croqueta Nota mental No es siempre bueno Luego voy a tener que volver por aquí A coger todas estas cosas Que me estoy dejando Más croquetas Las croquetas son el único truco permitido Vale Cuando hago la croqueta Relleno básicamente todo el turbo La croqueta está OP Confirma Croqueta No ha sido una croqueta del todo Pero bueno Quita Ey No puede hacer truco Memoria Croqueta rara Ouch ¿Cuántas vueltas? Tres vueltas Esto está hecho Solo me hace falta más croquetas Demasiada croqueta Para este mundo Repite Mucho a los minijuegos Eso se lo yo Hombre Es la tercera vez que nos montamos En el monopatín Un poco feo Ya está Pero soluciona con más croquetas ¿Ves que bien? Creo que cualquier turbo Me rellena una variedad De De turbo Con hacer tontunas A lo mejor me vale también Pero hay que hacerlas En lugar de quedar separado Ahora pa'lante Ahí veo un atajo por la derecha Que cabrones Croquetas Para celebrarlo Esta vez No voy a hacer croqueta aquí Que las carga el diablo Y a ver si puedo entrar Por el atajo del final Ahora para atrás Por variar un poco Y esos turbos de arriba A lo mejor simplemente Te rellenan la barra de turbo Pero debería cogerlos eventualmente Cuidado que paso Eh... Guayba Ajá Me cago en el atajo Era trampa Era trampa Era trampa Ah pero hay cosas Ha merecido la pena Mi caguin Primero la cola no te sirve de nada Bueno a lo mejor si para mantener el equilibrio Pero cállate la puñete a la boca Estaba muy ocupado inspeccionando los barrancos Y hay bastantes Y hay bastantes Rápido Croqueta Odio ese salto Está puesto a postica para caerte Las estrellas estas te dan super turbo ¿Cómo? A lo mejor tengo que comenzar a impulsar el salto Para saltar más ahí Porque yo no llego Y ellos sí Pero las estrellas te dan como un salto Un turbo especial Ey No Ey nada Aquí va a haber un problema Que vas a conseguir todas las gemas Luego imagino que me dejarán ir a mi propio ritmo Porque me estoy dejando bastantes gemas Macho ¿Qué giros son esos? Misteriosos Vamos peor que antes Y antes no llegamos a ganar Esto es turbo ilimitado Durante un poquito de tiempo Las estrellas Eso es bueno No Ha sido no Gracias Ahora El mayor problema que le veo yo al minijuego este Me ha caído tan mal Es la música La música no No está con lo que está pasando No pega ni con cola Vamos Los Ah Esparas también hace los trucos No jodas No me había dado cuenta Espérate Bueno Esparas hace algo Lo que no la veo Porque se va de cámara Ahora miro No me había fijado Que dicen que Esparas hace los trucos Necesito las gemas Porque es posible que pierda esta partida ya Así que que os den Voy a coger las movidas Buen salto Buena rampa Por no ver no vamos a ver ni Esparas haciendo los trucos Quiero hacer algún truco Juego Déjame Hace cosas Sí Y debería mirar donde aterrizo Antes que Vuela Llega Gracias No me da turbo ilimitado Es que Conseguí turbo Era la tercera vuelta ya Dios No estoy a lo que estoy Aquí me habéis escondido algo seguro Ah pues no Matar enemigos también me da turbo Poco pero me da Esa falta de inercia ¿Por qué? ¿Y por qué he saltado tanto ahora? Nada tiene sentido Ojo si salto casi al final salto más Buen salto Buen salto No No Aquí no es Ahí no es Yo solo quería los cofres con las gemas Creo que me queda un cofre por abrir Una Cosa de estas A ver si lo abro ¿Y ahí por qué no me has dado turbo? Pues a nuestro rollo Voy a inspeccionar que no me deje nada Y luego intento ganar No tenemos prisa Hemos dicho No Míralo ¿Por qué he frenado ahí? ¿Por qué la cámara mira hacia atrás? Y este salto es mucho más alto de lo que parece Wow Vamos a centrarnos en conseguir esto que me faltaba Y creo que no me dejo más gemas en el propio mapa Porque esta carrera no la vamos a ganar ni de coña Ya no vamos Pero con la croqueta relleno siempre el turbo entero O sea que Cuando haga falta pillarles ya los puedo pillar Hay una vida por ahí arriba Pero no hay más gemas Espero no dejarme ninguna gema aquí porque sería frustrante volver a por ella Voy a ver si voy por la parte de la derecha que nunca voy Aquí no hay nada Cuidado con esos saltos que los carga el diablo Y ahí creo que tampoco Creo que cogido está todo Y esta es la vuelta 3 otra vez Pensaba que era la 2 Hay un camino por arriba No sé de dónde dices Pero Tal vez Si esta Esta no vale Esta no valía Pero ya tengo todo Ahora sí me lo voy a tomar en serio El resto eran todas de prueba Y ahora no hay forma humana de que pillarla ¿Ves? Al no saltar pensaba que Yo que sé ¡Aj! ¡Tío! Esa parte es asquerosa ¡Oh! Momento Por arriba os referís Ahí arriba no lo había ni medio visto Y ya sé por qué camino hay que ir entonces Y ahí puede que haya cosas que aún me falten Tío, qué giros misteriosos son esos Haz la croqueta y no preguntes Respiro, joder Que tengo mal enseñado Eso ha sido trampa Joder Pero no había visto ese camino de arriba Pensaba que era alguna de las rampas normales Pero no Y va a haber que ir por ese salto de ahí adelante Casi seguro Amigo Cago en todo si me he tropezado con la nada No había nada ahí Juez Exijo un recuento de votos Pues por ahí arriba seguro que aún quedan cosas Por coger Creo que el turbo este es más rápido El de las estrellitas Es muy probable Este es el misterio Estabilízate No me da tiempo Rápido Llega arriba No te tropieces con la nada Es ligeramente más rápido Pero tampoco es Super nada del otro mundo Le estoy dando a la izquierda Les podía haber ganado perfectamente en esta Pero arriba no hay nada Termina por lo menos Estúpidos piros Sin abrirte la cabeza Contra algo Demasiadas volteretas O no suficientes Has querido decir Había que hacer más croquetas Lo sabía ¿Lo ves? Ese salto voy a dejar de cogerlo O sea Me viene fatal Y es que no puedo girar en el aire No bien Y a veces como suelta el triángulo Hace eso Irse para un lado Que la culpa es del juego Y no mía Estoy diciendo No tenéis pruebas De lo contrario Es toda una conspiración Así mejor Paso de ese salto Es el demonio Me voy a arrepentir De haber tirado ese misil A que sí No, pero ahora es fácil Ahora es cuando Las croquetas Me salvarán Croqueta Me has traicionado He acabado más adelante ¿Cómo? Debería meter este mapa En el crash Hombre Tiene más atajos Que el mapa que pusieron De Spiro En el Crash Team Racing Honestamente Ahora que le pongan Otra música Porque esto no pega Ni con cola Con nada Aún así Estamos intentando A ver si me esclavo Por ahí Bueno Esclavarlo estoy consiguiendo Pero Que aún perderé Por la tontería Vamos a coger El camino normal Y no vamos a hacer croquetas Que aquí les gusta mucho Dejarme vendías ¿Veis ese giro? Le estoy dando hacia delante No me toquen los cojones ¿De dónde has salido tú? Podría haber tirado esto antes He hecho la volteta Hacia delante Para la izquierda Al azar ¿Qué pasa? Jódete No Tiene sentido Es porque hace esos giros Misteriosos De vez en cuando De vez en cuando Quiero decir Todo el puñetero rato Mira, ahí no lo ha hecho Para hallarme la contraria Sin embargo He salido A 10 millones por hora A ver Vamos a llevarnos bien Aterriza No Giro Pues ya me contarás Cómo lo hago Patín Oye Que me devuelvas el patín Que lo necesito todavía Si no luego Ya te dirás Que no, gano Desgraciado Y no puedo subir Estas ligeras cuestas Que te den Me piro de tu minijuego Está trucadísimo Lo habrá entendido Esto ahora ¿Qué ha pasado? Que me has robado el patín ¿Qué ha pasado? Dice, se sorprende Y todo Esta es la buena Bien No hemos hecho saltos misteriosos Da igual No importa No importa No importa Todo va bien Piro Por favor No te suicides Fantástico Como iba diciendo Va todo bien Lo que no me pase De verdad Cago en todo Da igual Da igual Todo va bien Paso de ir por arriba Hacemos el arriesgado Y tampoco La ataja Mucho Y aquí Me voy a tirar por el atajo Está resultando Más seguro ¿Lo veis? Que ir por el camino normal ¿Por qué giras solo Y no me robes otra vez El patín Que lo necesito Que esto está ganadísimo Tengo alguna forma De poner la cámara Hacia atrás No con ese botón Bueno Si lo miramos Por el lado bueno La tabla No es nuestra Es del Como se llame Es del cazador Así que Por lo menos No la pagamos Nosotros No me han dado puntos Ahí Paso de hacer trucos Porque me voy a esclavar Vale Ahí no había nada Estamos llegando A niveles No No hay pruebas Estamos llegando A crafting Un salto Es una pared invisible Jódete Ahí no había nada Eso sí que no es culpa mía El resto de cosas Es debatible Aunque defenderé mi honor Hasta la muerte Oye Puedo tirar fuego Podría estar haciendo Más trampas De las que estoy haciendo Aunque al fin y al cabo Les atropello Normalmente también No saltar Saltar es una mierda Pensaba que llegaría Eso en el crafting Sin embargo Sí que pasa Que cuando vas a hacer Un salto Hay una pared invisible De repente Eso lo han sabido Capturar bien A lo mejor Se basaron en el espiro Para hacerlo Pero Me cago en La renfe Si no me ha venido En el peor momento Son mecánicas De Patinetes Copón Que se me debería dar Bien Se supone Gracias ¿Sabes qué, cangrejo? Eres un colega Te lo agradezco Porque me había vuelto A ocurrir He spawneado En el cangrejo Y he salido Sin tabla ¿Qué coño De salto ha sido ese? Ahora solo tengo que ganar A esos dos Tíos Nada más Fácil Un momento Un momento Para No, para el segundo No, para el primero Hombre Estamos con los giros Misteriosos Paso De hacer Trucos Los trucos Son el demonio Pero es que Si no hago trucos También Me voy a acabar Chocando contra Alguna Para invisible Entonces Ya me contarás Vamos a intentar Una vez más Vamos a caer Esta vez He apurado yo Demasiado Ese es Suelo Normal Tío No era la tercera Vuelta Era la tercera Vuelta Esto ya es Esto ya parece Mentira He cogido la vida Por lo menos Que llevamos Intentándolo Media puta Ahora No llego Mátame Gracias La madre El Cangrejo Por lo menos Ya hemos descuerto Cómo se genera El bug De quedar Sin tabla Que te pegue Un cangrejo Ya no nos queda Duda posible Salta Es piro ¿Por qué me odias? Si yo nunca te hice nada Oye Que quiero terminar Este mundo Hoy Y La cosa No pinta bien Santa madre Vale Vamos por la segunda Vuelta Voy a fijarme Esta vez Porque antes Pensaba que estaba En la segunda Todavía Y era la tercera Si no llegas A las cosas Necesito turbo Para llegar ahí Pero Pero De todas formas Se hubiera Aterrizado En el agua Se hubiera Ibería Por el camino Normal Estampateado Vale Esta es La buena Y ahí No ha habido Pared invisible Así que Estupendo Algunas Me rellenan El turbo Algunas estrellas Y otras No sé por qué Vale Ahí está El primero Oh diosa Mierda No debería La piedra Esa De la pared Cuando estás Cayendo De ahí Matarte Cojones No es tan Difícil Veste a la Mierda Veste a la Mierda Así te lo digo Porque cuando hago Un salto Hacia adelante Cuando suelto Todo Gira el solo Hacia el lado Estoy haciendo Un salto No arriesgado Para no caerme Y entonces Me caigo Si hago la puta Croqueta Caigo mejor Normalmente Pero mira Una pared invisible ¿Qué coño Es esto? Le han puesto Colisión A cosas Que no tendrían Que tener La única Forma De ahí Arriba Cuando subo Por el atajo No quiero subir Porque si subo Por el atajo La pared Me empuja Hacia la izquierda Y hacia la izquierda En lugar de caerme Hacia abajo Se esclafa Porque la pared Tiene detección De colisión Porque si Esta vez No me ha dado Turbo infinito Esto Estabilízate Por dios Y no me ha dado Turbo Joder Pero es que no es Paso de ese atajo Pero es que si paso Del atajo Me pasan cosas También Que me pueden matar Por arriba Bien No has ido Para el lado Misteriosamente Pero no se si voy a tener Velocidad para esto Si No turbo No turbo Porque a veces Me da carga de turbo Y a veces No No lo se Y debería sacarle Ventaja a los Rinox Pero seguro que Está pegado A mi puto culo Para que cuando Inevitablemente La cague Una vez Me pillen Y esta va a ser La cagada Y esto Son físicas Si no hago La croqueta Me muero Hagamos Una croqueta Cuando hago La croqueta Caigo recto Cuando hago El salto recto Caigo torcido No tiene sentido Merte el huevo Por el culo Tu puta mierda De tabla Está trucada Tío Las cosas como son Todo es culpa Del Cazador Ya está Mérame los huevos Lo que yo te diga Está en el ajo Pues ahora voy a hacer La primera Nada más que Para llevarte La contraria Gilipollas Todos los cangrejos De la pista Empiezo bien Pues Eso va a significar No muchos trucos En el atajo No había cangrejo En el último atajo Ah que si le pego a él Me muero yo Hay un contador De De cangrejos abajo Lo cual es útil Es bastante Bastantillo útil Arriba Creo que en los atajos No hay nunca cangrejos Que yo recuerde Debería coger ese misil Pero ya lo cogeré Hay una posibilidad Del No Si que hay un cangrejo Ahí arriba Vale Luego voy a meter por el atajo Hay una posibilidad Una ligera posibilidad De que se haya quedado atascado El cazador En la rampa Cuando me pegó a mí Y esta vez se haya bugueado Él en lugar de buguearme yo Lo cual sería un detalle No Aquí no está Pero la posibilidad Sigue existiendo De que esté en alguna parte parado Como un imbécil Lo cual lo apreciaría Porque estoy a Hasta la minga De esto De esta pista Cuidado con la pared ¿Cómo? 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 Segunda vuelta Aún queda un cangrejo Debería estar muerto Pero decidió no morirse Me voy a guardar el turbo Interrobación Voy a no hacer Trucos En el salto este Y así puedo medir Mi aterrizaje Hasta cojones No pared invisible Gracias Ha sido la meta Hablando de eso Deja de tocármelos Y vámonos de aquí Claro que estaba practicando Si los Tu puta tabla Estaba trucada de cojones Luego cuando he cogido Otra tabla Y así que Usa tú la tuya He ganado Porque estaba claro La culpa era tuya Me dejan explorar esta zona Pero Me la he recorrido 50 veces Estoy 100% seguro De que aquí no queda Una estúpida gema Santa Esto no tenía que haber costado Tanto como ha costado Y no hay motivos Para que haya costado tanto Y sin embargo He conseguido Buguearme De todas las formas posibles Y hacer caídas Que no tenían Puto sentido Vamos a bucear Al ácido Que me apetece Mucho más Que meterme en el monopatín Ahora A quien se le diga No pensaba yo Que llegaría este día Pero fíjate que sí Aquí no hay nada Parecería que hubiera Algo escondido ¿Dónde estaba el ácido? ¿Por aquí? Ahora ya me da igual Lo que pase O sea La culpa la tiene Ah mira Por ahí hay cosas La culpa la tiene Sin lugar a dudas El puñetero cazador Por aquí no llegué a subir Debería hacerlo ¿Quién coño Consigue fastidiar? Ah mira Por ahí hay Minijuegos De ir haciendo Escapeboard Que bien volado Que bien hemos volado Hemos volado también Que he decidido Dejar de volar ¿Dónde fijo estoy? Vale Ya se donde estoy Un segundo Y ahora termino De explorar Por ahí No me he fijado Si el poder Tiene límite de tiempo Pero imagino Que tendrá límite de tiempo Vamos a coger Todas las cosas Que me estoy dando cuenta Que me estoy dejando Gemas Y eso es pecado Y hay un montón Tiene que haber un montón Bajo del agua Vámonos No sé ni qué hora es Pero voy a tener Que ir cortando Dentro de no tanto No aliados En esta partida Ok Cuéntame tu vida Estas aguas Son mis favoritas Para bucear Pero no voy a poder Pillar ningún botín Con tanto Subma patrullando Podría traer El Subma Que compré Con Shatarra Ha dicho Eh Hay mierda Pero vamos Es acento andaluz Sin duda Que soy a Submarino Sí Pero para qué está el poder Es lo que tú digas No cojo el poder Sin embargo Luego habrá que bucear Aquí con el poder Que acelere y dispare ¿No? Pues eso Y el cuadrado No hará nada El cuadrado parece Que acelera también ¿Qué es esto? La mirilla es muy extraña Y no la comprendo Creo que tengo que mantener La vista fija Hasta que los tres círculos Se vuelvan rojos Ahora es cuando Vale Ya he entendido la mecánica No puedo coger las gemas Si no tengo el poder Pues volveremos para acá No huyas Cobarde Oye Esto es complicado Pero estoy supuestamente Acelerando Muérete Porfa ¿A quién estás apuntando? Eso puede saber Y aún así No le encuentran Ostias Pues nada Vamos a estar aquí un rato Hace falta que me mueva Y por qué no me espero A que pasen por mi Un lado donde les pueda disparar Y ya está Que a lo mejor estoy persiguiendo Aquí a la gente Como pollo sin cabeza ¿Sabes? Y es innecesario Y casi Nada Cuando se meten en la cueva Es imposible Voy a esperar a que salgan Vale Un tonto menos Me va a hacer lo mismo De antes No le hemos dado Tío putar Ah Si les persigo Cambian de Ruta Eso puede ser bueno Que no te metas En la cueva Bueno A la porra Se te da muy bien Eso de conducir submarino Quédate con este huevo Como recompensa Gracias De todas formas No vamos a cortar todavía Me gustaría hacer un mundo más Porque hoy No hemos hecho Nada de nada Cojones Ahora eso sí Vamos a Bucear Y coger Cosicas Si se me acaba el poder Bajo del ácido Tiene que ser no bueno Para mi salud Ah Problema Esos cofres Los tenía que haber roto Con el submarino ¿A que sí? Pues Vámonos De aquí ¿Me permites montar Otra vez en tu historia? Joder Vale Y esta vez Acordarnos de romper Los cofres Submarino Sí Lo que tú digas Pero antes Eso es importante Ah Tengo uno en el punto de mira No Estaba en rojo Creo que solo había dos cofres Estos misiles Están Borrachos No aciertan Absolutamente nada Dos veces estaba ese tío en rojo Y no le han dado Que quiero irme ya de este mundo Que son niveles submarinos Bueno En parte Submarinos Acá Hombre Hemos acertado a alguien Qué notición No le hemos dado a ese Ya me explicarás Cómo Y esta cueva No sé si he entrado nunca Un segundo Joder Cuánto tráfico Quiero ver si hay cofres Me lo ha parado el golpe O es que tienen dos toques algunos Joder Dejad de entrar en las cuevas Es trampa No vale Ese definitivamente se ha muerto Vale Este también Pero yo creo que hay alguno Que le he dado Y ha seguido viviendo Tan tranquilamente Como si tal cosa Como por ejemplo ahora Se ha abierto una escotilla Por detrás Algunos yo creo que Tienen dos toques O tres Tío Cuando abren la escotilla Parece que son inmunes No sé por qué Pero parece Bueno No me gustan A pedirte ayuda Otra vez Pero hay más Leche Muerto Tiran minas No me he dado ni No las he llegado a ver Estaban tirando minas Y por eso se lo estaban parando Pues Cero ideas Sabes Ni las he visto Y me ha debido matar una de ellas Te he matado Al que no estaba mirando Pues eso es malo Porque Ay Dios Acabo de ver una Wow No las estaba viendo Pero nada No llaman la atención Se camuflan un poco Con el entorno Eso complica La situación bastante Me extraña No haber muerto Cuando le estaba Besando el culo Al tonto ese Ahora voy a tener que ir Con cuidado No me pienso meter en la cueva Es una trampa Para que me No me chesaminas Así que ya saldrás No corras Falta un tonto ¿Dónde está? Ahí está No pienso entrar en la cueva ¿Dónde sale esa cueva? Pues no sale esa cueva Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que esta vez no No me apetece a mí Esos giros De la muerte Es el tonto De las cuevas No te voy a seguir A la cueva Joder Me está dejando Poca opción Su ruta es entrar En todas las cuevas Posibles Ahora Bien Ojalá Me has dado los dolores No gracias Tenemos un porrón y medio De huevos No sé cuántos Habrá Pero Si aún queda Un mundo más 120 O 130 huevos Por lo menos Muchísimos Y ahora Hostia Se me olvida Que el poder Tiene límite de tiempo Pues espera 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 No te me mueras Hostias pues No había ninguna otra Puerta de estas De poder Por aquí arriba Por aquí arriba Sería útil Vamos a tener que apretar el culo Ya me queda un puñado de cosas Porque no exploro ninguno De los otros lagos Múltiples lagos De ácido Que hay por el juego Corre Está jodida la cosa Voy a Ojalá me hubieran dejado Coger las gemas Desde el submarino No veo por qué Tener que entrar aquí dos veces Voy a explorar las cuevas Es lo que me tengo que salir Más de mi camino Para ver Y creo que ya lo hice Porque he visto las dos Voy a coger lo que me queda Por aquí arriba Pero creo que en el lago Están todas Salvo Si hay algo en el barco del medio Que no me he fijado Un último viaje Faltan 104 Y ese 4 Me preocupa más que el 100 Había un hueco por aquí Ah, sí No hay nada Fantástico Creo que esta parte está hecha Pues espero Vale De verdad Confirmado Bien Vámonos De aquí Ajá Lo que le conserva el poder Mira que gema Ahí hay abajo Eh Que me oriente Ni puta idea Donde estoy Y aún me faltan Por matar Pájaros Que no sé si voy a poder matarlos Espero que no haga falta Pero ya veremos Vale Ahora sí Ahora sí Vamos a las profundidades Ah Todos los ríos Estos de ácido Están conectados Eso es bueno Con un poco de suerte Salimos aquí con todas las gemas Pero me falta un huevo Como me falta un huevo Eh Por aquí no es Bien Hemos aprendido algo nuevo Como coño Es que me falta un huevo Que no he hecho Hay algún portal Por el que no entré Por algún motivo Por aquí arriba Puede ser Ah Ya sé dónde Ya sé dónde es Voy a suponer Que lo de ahí abajo Está todo visto No, 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 no No, no, no El sitio por donde no fui Es por el que acabo de ir antes Que es por aquí Pero Por ahí arriba Hay más cosas Y aquí tengo un misil Para matar a esos pájaros Y probablemente Hay un cofre ahí Para darle Que no sé si lo voy a ver Pero dispararé así En profundidad Y si le doy al cofre Bien Pues no le he dado Vale La pregunta De cómo matar a los pájaros La hemos resuelto Lo cual Es una cosa menos Lo segundo Es llegar hasta ahí arriba Y hasta ahí Y voy a seguir bombardeando Para allá No vaya a ser que alguna De alguna de estas bombas De verdad le dé al cofre Distintas alturas Pájaro No te vayas Ya volverá Estoy seguro ¿Cómo mierdas Llego hasta ahí? Porfa Que se muera alguien Vale Me queda otro pájaro ahí atrás Bien Esto Esta mecánica Darme una torreta No me hagáis calcular El arco Esto es más de casualidad Que de otra cosa Cuando le doy Ah Pensaba que iba Paciencia Paciencia Pero Este mundo Pensaba que lo terminábamos Y Cada vez tiene peor pinta La cosa Y no me refiero a este nivel Me refiero al mundo Hombre Menos mal Ahora ese Voy a calcular Siempre pasa por encima Del barco este Voy a calcular El ángulo este Y es perrezar A que se meta En las bombas O ha pasado Entre medias De dos bombas O el ángulo No es el correcto Ambas cosas Me fastidian Venga hombre Si estás ahí Muérete No seas malo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me esquiva esas? ¿Es que no estoy llegando Suficientemente lejos? Ah Bien Joder Qué frustrante ¿Hay otro pájaro por ahí? Decidme que no hay ningún Otro pájaro por ahí Bien Ahora La cuestión es Por aquí Yo puedo caminar Menos mal Aunque ni con estas No sé yo si llego a ese cofre Pero hasta ahí arriba Puede que sí Ese camino es para romper ese cofre Pues Le disparo con distintos ángulos Y no he llegado No me fastidís Que no estoy Ahora Que este nivel Me tiene fastidiado El ángulo No concuerda ¿Dónde me he vuelto a meter? Con romper ese cofre Pero es que a lo mejor Es que no es ese Es este de aquí Con el que lo tengo que romper No lo habéis pensado Aunque lo tengo que hacer un poco a ciegas Pero el ángulo es mil veces mejor Ajá ¿Lo veis? Esto lo que necesitas Es un nuevo ángulo En la vida Ahora sí Pero que También me quita el problema De que no sé llegar hasta allí Pero bueno Y por aquí atrás No me habré dejado yo nada Esperemos que no Pero este nivel Está probando mi paciencia Por esa parte de ahí Tengo la teoría De que no he llegado a ir La forma a lo mejor Sería buceando Si ahí hay un río Debería estar conectado Con el lago de ácido O correr desde aquí Y rezar Y Sí que llego Parecía que no Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Aún queda el misterio Por cierto Aún me quedan unas cuantas gemas Y por aquí abajo estarán Queda el misterio De cómo llegar A otra parte Que se veía arriba Para flotar Y no reconozco Si he estado allí Antes o no Anda mira Vamos a hacer Que este es el esqueleto De las partidas No No es el mismo esqueleto Pero vamos a hacer Que sí Que es el mismo esqueleto Que hemos resumitado Ya dos veces Y que ha Vuelto a morir Y que le den Y esta vez No le salvará a nadie Ahí arriba Tiene que estar El resto De lo que me falta Ahí arriba Y no se me ocurre Cómo llegar Una respuesta Puede ser Por el ácido Y la otra Desde ahí Pero eso está más alto Todavía Ahí sí que no voy a llegar Porque por el ácido Porque por el ácido Ahí hay un lago de ácido Que creo que no he estado Por ahí nunca Creo Así que voy a probar Puede que por el ácido Queden más cosas Que aún así Me he tirado un barranco A la primera oportunidad Que he tenido Detrás mío No habrá nada Que esto es muy típico Vale Estoy en el lago Entro por una cueva Ah Cosas Y de hecho Debería estar Donde no quería estar Quiero llegar Hasta ahí Hasta ahí arriba Si puede ser Y tiene que haber Alguna forma Pero no lo he descubierto Empiezo mi trayectoria Desde aquí Si voy hacia la izquierda Había otras cosas Miraré a ver Pero luego Tengo que llegar A la derecha 40 gemas Madre mía Que largo Y bueno Y un huevo Que no es menos importante Vale Por aquí Recto Y en algún momento Gira a la derecha Pero eso era Barranco ¿No? ¿Dónde estoy? Vamos a orientarnos Eso es todo Tony Hawk No Cuidado Ah mira Estoy donde quería estar Y aún así No tengo forma De llegar ahí arriba Pues estoy un poco perdido Perdona Es inmune Tiene que haber algo Que me he saltado Bueno Eso es evidente Pero ¿Dónde? Intentaré llegar Simplemente volando Pero yo creo que no Llego ¿No se podrá por donde El submarino? Creo que no 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 Porque tendría que haber Alguna salida No tengo ni puñetera idea El sitio más cercano Es este Es aquí arriba Pero algo me Estoy perdiendo Mi idea sería llegar Desde aquí arriba Pero No me salen Las cuentas Ahí no llego Si pudiera subir Aquí De alguna forma Y desde el submarino No Porque es un Transporte Morao No es su propio Universo Digamos Apartado Del resto del nivel No llego Por poco Pero no llego Y la forma Tendría que estar Por aquí En todo caso Que no me toquen Las narices Pero aquí No hay nada No es algo A lo que le tenga Que arramblar Alguna típica pared Que se rompa Joder Estoy Atascadísimo Por lo menos El cangrejo este Ha desaparecido No lo entiendo No lo entiendo Por aquí abajo No hay nada Ni nada No pensaba que me fuera Atascar tanto Voy a ver Si buceando Es la clave Pero No Me parece Que fuera A ser la clave Lo voy a intentar Un sitio Que no haya Mirado Porque por aquí Salvo que la cascada Tenga propiedades especiales Si me haga subir No Aquí no hay más Por favor Espiro No te suicides Gracias Vamos a ir recto Otra vez Pero es que Me desoriento Un montón He ido Para la derecha Siempre Por la izquierda No hay nada Si que había Salta Por favor Y está el huevo Aquí además Me rendí muy pronto Con el ácido Madre mía Que atasco Más tonto Vale pues Ya está Tenía que haber Seguido insistiendo Con el ácido De hecho Esta parte Es para salir Pensaba que había Que subir Para arriba ¿Dónde Coño Están Las gemas ¿Dónde Mierdas Habéis Escondido Las gemas Porque esto No termina Nunca Deja de perseguir Al bicho Indícame ¿Dónde Están Busca Ah Claro Voy a tener Que traerme El poder De bucear Más Hacia atrás Efectivamente Vale Vale Esto Tiene lógica Tiene sentido Ahora Me falta Orientarme Y ver Cómo puedo Sacar el poder Para acá Pero no Es fácil Me cago En Al agua A bucear Y coger Cosas hostias Pues aún queda Rápido Quiero Quiero irme Ya de este Mundo Maldito Yuhu Cosas Cuidado Que te mueres Vale Vámonos De aquí Decían que el mundo Estaba maldito Y era verdad Joder Pero no por lo que Él pensaba Sino porque Me esconden Las cosas Y Dios No me entero Vale Ya está Ya está Ya está Ya está El ácido Ya no puede Hacernos daño Ya pasó Hemos hecho Dos niveles Nada más Qué triste Curioso No pienso salvarle No me obligue El juego ¿Dónde está Si quiera? Meh Ni puto caso Pasando Eeeh Ay Quería llegar hoy A la fábrica De fuegos artificiales Pero va a ser Como el capítulo De Puchi De verdad ¿Cuándo llegamos A la fábrica De fuegos artificiales? Nunca Eh Aquí hay otro nivel No Es que Doy vueltas Y me pierdo Vale Quiero hacer esta partida Cresta hechizada Porque si no Va a ser muy triste El próximo día Hacemos la fábrica De fuegos artificiales Lo prometo Pero mañana No hay Live stream Así que Será el viernes Así que Retrasarlo más Todavía Spyro Necesitamos tu ayuda Con urgencia Los malvados magos Felinos De Felini Han asaltado El castillo Y capturado A la princesa Si no los detenemos Lo obligarán A casarse Con el príncipe Azrael No es tan raro No es tan raro Que los matrimonios Concertados En esa época Y esas cosas Pero bueno La gente Se acaba Acostumbrando No lo estoy defendiendo Pero que digo Que tampoco es El fin del mundo Era una cosa Que hacían mucho Pero mira Algo más normal Y que raro También tienen sus propias Adas distintas Pero no me ha dado Ningún poder Y eso lo aprecio menos Si queréis rescatar A vuestra princesa Tanto Darme poderes Oh dios Parece que este va a ser Un nivel intenso De plataformeo A ver Que tal se da La respuesta Va a ser mal No se ni para que preguntáis Y son gaticos Y rinocerontes Más grandes Ah Que son magos Están utilizando Su magia Y esas cosas Pues ataque magia De fuego Oh no Es el nivel Que me ha matado Estaba muerto ya Es el nivel Si 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 La boda Es el matrimonio Es malo No si ya lo se Que Va a ser como el nivel De los magos Estos que manipulan Cojones No consigo matarle Sin que me pegue Que manipulan El escenario A que si Son los gaticos Estos Los que están haciendo Como hostias Me pega Cada vez que le pego A lo mejor Es que pegarle con magia Es malo Au A ver Un momento Vamos a resolver El misterio Esto se puede andar Por aquí Vale Es que me dispara Una bolica Roja Que se camufla Con mi propio fuego Y por eso No lo había visto Voy a coger Estas dos vidas Tío Están aquí Como Cógeme Aparte Creo que he conseguido Que al cogerla Vuelvan el Sparks Así que ya no me va a matar Ese tío Intentaré atropellarle Sin embargo Es el príncipe encantado Era el príncipe encantado Pues hemos cambiado el cuento Ahora se va a tener que casar Con el tío este Como se llame Que no me saques cosas Pues atropellarle Calla Y déjame matar al tío este Que está aquí detrás Creo que se ha muerto De aburrimiento Por escuchar tu historia Que vale Que si Uh Va a hacer grande Al tío ese Uh Pues al acercarme Va a ser más peligroso De hecho imposible Interesante Y cuando digo interesante Digo a ser un poco Coñazo Joder macho Tienen el gatillo Bastante Bastante fácil Pero es el nivel Del Spiro Uno de los magos Que mueven cosas Lo cual quiere decir Que si el juego No está a 30 FPS A lo mejor se queda Alguna cosa sin abrir Nunca jamás Y no podemos avanzar Bien Como mola Ah Oye ¿Puedo hacer que tire esto En esto? Eh No debía haber intentado Yo tampoco Pero mira Casi ha venido bien Porque me dejaba una gema Esto pa' que sirve Uy Que avanzo Tengo un plan Soy demasiado rápido Para ti Lo ves Como pasé antes Sin que me pegara A lo mejor Tiene que haber venido Por aquí Todo este No 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 es la respuesta Bueno Me han dado vidas gratis ¿No? Ya las he gastado Aún así Tengo un montón No sé Qué ocurre Cuando las pierdo Todas ¿Para qué está esto Si no es para esquivar Ese obstáculo? No entiendo nada Tú Dame algún poder Y no me hagas simplemente Hoy es tu día Hoy es tu día de suerte Los magos y yo Hemos llegado a un acuerdo Si pagas algo Estarán encantados De levantar los peldaños Para que pases A lo mejor Por eso no me he levantado Los peldaños En el primer juego No les pagué 300 gemas Son más razonables Que tú Pero aún así Es caro Has elegido bien Spyro Les diré a los magos Que levanten los peldaños Y esto Buena suerte Con el rescate De la princesa O lo que sea Que vayas a hacer Pues se me están quitando Las ganas Hombre Estos por lo menos Me hacen caso No como los del uno El ponitero Guillermo Hotel Este me lleva por el camino La amargura Me ha pegado todas las veces Que han parado prácticamente Salvo esta última Ah Tú eras el tonto De la pieza de ajedrez Entonces Tu amigo de ahí ¿Qué coño hace? Y la pieza de ajedrez Va a servir luego Como plataforma Para llegar hasta ahí A esas dos estúpidas gemas Eventualmente No Arran Blaze Hay muchísimos Magos Y aún no sé Cómo Romper eso Ese cofre Pregunta para otro día Si luego quiero planificar Las cosas Y al cabo teniendo Que recorrerme El nivel 50 Puñeteras veces Y solamente consigo Tardar más En todo momento Oye Quítame la plataforma Anda ¿Estamos en humor amarillo O esto de que va? No hay tiempo Que perder El príncipe Azrael Y su ejército Ven a secuestrar A la pobre princesa Pensaba que la habían secuestrado ya Y dame la plataforma Gracias Porque claro No me están impidiendo De pasar Solamente me lo están Haciendo ligeramente Inconveniente Yo creo que se están Descojonando Viendo como hago el Plataformeo De los huevos Y fallando Dios que además Son de gatillo Fácil No hay Dios Que se acerque Mira Está mirando Está en pano Está mirando a otro Si te voy a acercarme Y te voy a acercarme Ligeramente A lo mejor Tenía que haber planeado ¿Y qué clase de agua Es esta? No He vencido esta vez Pero volveré De hecho Seguramente Os mate Porque creo que puedo Llegar a ti Hijo puta Volveré Otra cosa no Pero vidas Tengo un puñado A lo mejor Es de la tercera Plataforma Me ha parado Con el culo Para que no pase Pienso pegarte Para que dejes De hacer el monger Con las plataformas ¿Se puede saltar En ese agua? No No se puede ¡Ajá! Esta vez te esquive Pero cuesta Disparan súper Mega Hiper rápido ¿Me mató Por no tener Sparks O por Le he pillado Despistado Menos mal ¡Ah! Estáis de espaldas Pringaos Chuparos esa Me cago en toda Vuestra especie Gatos tenían que ser Son malas personas Automático ¿Y tú por qué Estás vivo Si te maté antes? Vamos a hacer un experimento Que no debería hacer Aquí no se puede saltar No sé por qué Su agua es más Tóxica Que la del propio Mundo tóxico Quita Deja de bloquearme Quiero saltar En esta plataforma Más rápido Y han respawneado Todos los mamarrachos Sabía que iban A respawnear Ah, mira Hay un huevo ahí Y el poder De no morirse Andando encima De cosas Ah, no Es el de fuego El de fuego El de fuego ¿Por qué? Pero lo acepto Ah, para romper la mierda Esta y disparar A la gente Desde lejos Que también ayuda Antes de coger el poder Vamos a coger las gemas Y ahí arriba Está uno de los gaticos A ver que me aclare Primero Puedo fastidiar Esos dos mamarrachos De hecho Con un solo golpe A ambos Pero La cosa se complica Luego tengo que saltar Para allá A ver Mi teoría es que Tengo que hacer así Así Y llegar hasta aquí Arriba No puedo Pues Mi teoría Defendía Que podía llegar Hasta esa Cacharro Y utilizarlo Como plataforma Pero va a ser Que no Tendré que campearle Desde lejos A este tío Si no te acercas Una dada de guardado Cuando los mate Respawnean Pues no lo había asociado Ahora A ti te mate Antes de una dada De guardado Seguro Tengo que llegar A esta plataforma Esto no funciona Tengo que ir por abajo Tengo que llegar A esa plataforma Obligado Porque hay un huevo Y tengo que estar En el suelo firme Para poderlo coger Eso de ahí abajo No tiene pinta De rompible Bueno Todo el mapa Está un poco Desmejorado Esta es la buena No Llego Bueno Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Creo que desde aquí Puedo dispararle Pero es mentira Ah bueno Me vale Aún así Necesito llegar Y la forma de llegar Sería plataformeando Por aquí Pero Esto cero físicas Y no me puedo apoyar En la pieza de ajedrez Madre mía Esto va a ser Como el nivel De antes Atrapados Hasta el fin De los tiempos Tiene que ser Por aquí Obligatorio Pero es que no llego Parece que llegarías De un salto ahí Pero no llegas Esa plataforma No tiene nada que ver Con todo esto Y si le disparo Con el superfuego A la ficha de ajedrez Hay que planear hacia la izquierda Planear hacia la izquierda Y a la derecha A la derecha A ver De la escala hacia la plataforma Hacia la izquierda ¿Cómo que hacia la izquierda? Hacia la izquierda tenemos esto Y ahí no llego Porque hay un muro ¿A dónde decís que tengo que ir? Porque no tiene sentido Es lo que me estáis diciendo Pero a lo mejor Desde esa plataforma Puedo llegar hasta ahí arriba O A lo mejor es que es al revés La historia A lo mejor tengo que llegar Encima de esa plataforma Por si acaso Si veo que falla Intentaré Tirarle con el fuego Ah, pues sí que me puedo apoyar Vale, ya está Pero es que como antes No se apoyaba Digo No sé Vale, confuso Ahora sí Voy a coger el poder Por si acaso Aunque no puedo Volver por ahí No importa Pero si le puedo Disparar a alguien De camino Eso que me llevo Como por ejemplo A este Que dejes Que no juegues Con las plataformas Ahora le voy a matar De cerca Otra vez Y sabemos Que eso no lleva Nada No conlleva Nunca Enhorabuena Me hace falta Pasar para allá Si hay un minijuego No dispares Si mido el salto Con cuanto me va a disparar Lo que da con el cuerpo Los puedo matar Si no me pegan a ellos Antes a mí Que yo a ellos Ah Ah, mira Se guarda aquí Vale No se pierde nada Entonces Pero quiero llegar A ese minijuego Y por qué tú respawneas Y tu compañero De al lado ¿No? Y por qué tú No te vas a la mierda Un poquito Estúpido gato Voy a saltar desde aquí Que menos arriesgo Y te digo más ¿Para qué estoy yendo Para allá Siquiera Pudiendo venir Por aquí Aún no lo hace gigante Pero me la suda Están todos muertos Ya, ya me dieron Sus gemas ¿Qué eres tú? ¿Y por qué? Según la leyenda Hay un ganso dorado En la cima de esta montaña Quiero ser la primera persona En alcanzarla Y cogerlo Las habichuelas Acabo de comprarle al oso Unas semillas De super ultra crecimiento Y germinación Al instante Con una bolsa de gemas Me han dicho Son mágicas Pero no hacen nada De nada Quédate un par Si quieres ¿Por qué es el oso? ¿No te puedes fiar del oso? ¿Qué semillas más gordas? Una es lila Y otra amarilla Zetas El cuento no era así Pero no es la primera vez Que nos meamos En el En los cuentos populares Vamos Aún así Esperaba Una planta Gigante No esto Bueno, son plantas gigantes Pero No este tipo de planta Vale Tengo una teoría Puedo replantarlas Y el orden Va a ser Al revés Au Va a poder llegar aquí Y efectivamente Vale Esto es bueno Ahora sé que las lilas Son más grandes Que las amarillas Pero aquí solo me dejan Una posibilidad ¿Puedo recuperar La amarilla? Pero como subo entonces No tendrás más Por cierto Si no sabes Que hacer a continuación No Venga Buena suerte No Podría subir Con la amarilla Aquí arriba No realmente Pero si me da La posibilidad De reiniciar El puzzle Interesante Es que hay algo Que tengo que poder hacer No la quería tirar Aquí otra vez Bordillos No tienen físicas Los atravieso Vamos Pero vamos Un momento Realmente Necesito La planta lila Para subir Aquí arriba No estaría asumiendo Que la necesito Y ya está La necesito Por huevos Y no puedo Saltar Antes de que crezca No lo entiendo Jack Estoy pilladísimo Otra vez Hay una forma Tal vez Vamos a llevarnos bien Me despiro Pon eso Ahí Esta plataforma Es más baja Aún así Parece que no llevo Y como puedo Coger las semillas Y ya Suspiro Aquí No puedo Saltar Y romperla Amigo mío Solo tú encuentras Leña Eso antes No estaba ahí Esto antes No estaba aquí Digo Puedo bajarla Abajo Y cambiar El orden O algo así Pero Ha aparecido Una amarilla De la puta Nada Eso antes No estaba ahí ¿Qué ha ocurrido? ¿Eso estaba ahí De verdad Antes? O lo he buggeado De alguna manera Porque yo creo Que la clave Hubiera sido Bajar a coger La semilla amarilla Plantar dos violetas Tampoco hubiera sido La solución No puedo subir Encima de la violeta De una Esto debía estar Todo el rato Ahí arriba Y no lo veía No sé por qué Vale Pero bueno Misterio Resuelto Interrogación No Aquí es cuando Se complica La historia Salvo que haya Otra semilla Por aquí Yo no he visto Necesito plantar Algo aquí Y no puedo Esto antes Tampoco estaba aquí ¿Cómo consigo No ver Nunca Ninguna semilla? ¿Por qué Estoy tan ciego? Se deben Camuflar Con las flores ¿Podrías volar Todo este tiempo? Ya pero Te falta Lo del gigante Y todo eso Antes del ganso dorado Nada más El huevo no es dorado Estás Más ciego Que yo Lo has hecho muy bien Hasta ahora ¿Por qué no te llevas Dos semillas más? Tú dame cosas Dos lilas Esta vez Curioso Y aquí arriba Hay otra semilla Que la he cogido Sin verla También es violeta Pues a plantar Pero el puzzle Era mucho más bonito De lo que pensaba Y Mi incompetencia Era lo que estaba haciendo Que bien volamos Que no lo viera Por ahí abajo No habrá nada Porque ya como Me escondan Alguna cosa Un poco apartada Así que me voy a desesperar Si las cosas Están delante De mis cojones No las veo Esto no se puede llegar No se puede llegar a clasificar Como puzzle Realmente Y aún así estaba pensando Que era lo más complicado Del puto mundo Estaba intentando resolver La ecuación Sin saber los números Que desesperante Hoy quieres Físicas Y eso Vale Ahora tres Que si las he visto Pero voy a ver Los huecos que hay Para poner las cosas A ver cuál necesito Aquí no necesito ninguna Esto tiene que estar Estar puesto Para engañar ¿Qué necesito aquí? Nada ¿Verdad? Con una amarilla Y una roja Yo creo que estoy Apañado Posiblemente Voy a coger una amarilla Y una roja A ver Casi Aunque Están bastante separadas Esto no será un hueco ¿No? No Están un poquito lejos Tal vez Necesite dos Unidas Y entonces Pero la amarilla Ahí abajo Salvo que crezca más Demasiado lejos Pero a lo mejor La planta que esté ahí Crece más alta Por un motivo Sin especificar ¿Esto sirve de algo? Yo no entender Desde aquí No llegó Ni jarto Vino ahí arriba Pero es que Esto también es un poco Inútil ¿Para qué necesitaría Yo una planta De rebotar Aquí? Espera Si yo pusiera Aquí Creo que Me quieran Engañar Creo que La clave Va a ser esta Porque planeando Debería poder Llegar Posiblemente Así que La amarilla No sirve Realmente De nada Salvo que La amarilla Crezca más En la última Posición O algo así Pues no Ahora lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Solo necesito Saltos Y nada Dice que aquí atrás Tenga que haber Dos saltos Ahora sí Hay que pensar En cuatro dimensiones Joder macho Vamos a planear En línea recta Por favor Y si no No llegamos Ahora sí Digo Es que no tiene Ningún sentido La amarilla Sobra donde la pongas Pero es que No hacía falta Le das un poquito Hacia el lado Y se va una milla Vamos a Ir Y la mente Hacia adelante Gracias Vale Esto sí que era un puzzle Por lo menos Las gemas Las gemas No Pasa del pollo Dame las gemas Si se puede por ahora Por qué te lo necesitas Por fin He encontrado El legendario Ganso dorado Quédate con otro De sus huevos Como recuerdo Dorado dorado Es amarillo Y eso Un poco pálido Incluso Eso es todo Eso es todo Amigos Pos que te den Ah Ah La puerta Que estaba cerrada Antes Dios Lo había olvidado Menos mal Estaban los maderos Sparks Irnos del nivel Lo aprecio No sabes cuánto Lo aprecio Vámonos del nivel Por favor Me moliste Dios Cómo odio A los Putos gatos Gato No te gires Uf Si me llegas a tirar Si me llegas a tirar Pues no podría haber hecho nada Porque hubiera muerto Como un pringado Pero me cagarían Tu estampa Pues también Dios Necesito algo de vida Necesito vivir Podéis volar Vosotras también Hacer alguna cosa Yo que sé No sois mágicas Ah mira La puerta se abre No como en el primer juego Quita No quita Te juro que las Hadas estas Trabajan en mi contra También Todos más rápidos Que yo ¿No tendrá que ver Con los 60 FPS? Ah mierda He vuelto No toques Y a ti Paso de matarte Ya Puedes seguir viviendo Total Te da lo mismo Que te mate Que no Vuelves a aparecer Hada No me lo digas Ya lo sé Ábreme la puerta Y no me empujes Al barranco Hazme el favor Gracias Creo que le ha dado Alada Voy a hacer Como que sí Estar Moridos Todos Por favor No quiero saber Ni nada No estoy Para nadie Me están Aquí brillando En este puñetero mundo ¿Por qué le tiro fuego? No lo sé ¿Por qué hacemos Las cosas a veces? Si te han hecho grande Es que hay un gato Por ahí arriba Un gato Que me Que me conseguirá Snipear Antes de que llegue yo allí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Acepto mi muerte Por favor Gato Pégame Ah no Hostia Ah ¿Ese es el príncipe? No tiene mala planta Si los magos no permiten Que nos casemos Así que nos vamos a fugar Por cierto Azrael dice que te quedes Este huevo Si no se lo cuentas a nadie Por mí Vale Ahora Toda tu guardia real Me cago en ella Son cabrones Pero por lo demás De buen rollo Eres un hada también La princesa es un hada Qué cosa Coño Buena moto Detesto este mundo Encima la misión Era para absolutamente nada No me habré dejado Ninguna gema Por aquí Aparte de todas Este mundo más confuso Había paredes Con menos señas De que se podían destruir Que se podían destruir Ah gracias Sargento Voy a poder bombardear A los gatos Eso está bien Esto sin embargo No tanto Tener que volver hacia atrás Con enemigos Que han respawneado Me entusiasma menos Ok No 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 campees Pues Voy a bombardearlos A todos Esperar Ahora vengo Y si puede ser Que no tengas Ni tu propio nivel Y bombardeemos A los que nos hemos dejado Por atrás Hasta Buenos días Spyro Me gustaría quedarme A charlar Pero llego tarde A Una cita Con un hada Amiga mía Bueno Solo es una amiga Ya sabes Es una relación platónica No supone ninguna violación Del protocolo militar Ni nada de eso ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Nada Tú mata a los gatos Y te perdono Oh Es una cita De verdad ¿Dónde estabas James? Se supone que habíamos quedado en el templo hace una hora Y no me vengas otra vez con lo de un asunto de seguridad nacional Creo que no importa De todas formas El templo está lleno de brujas felinas Tendremos que suspender la cita Bueno A no ser que quieras luchar contra las brujas Que si quiero Déjame Ah Es una arena También No veo por qué no Ah ¿Son distintas a los magos felinos? Siempre ha habido clases Supongo Ah El auto aim Le ha costado pillarlo Ahora Ahora lo hemos vuelto a enchufar Ahora no pueden hacer nada Mátalas a todas Qué interesante No puedo salir Pero puedo cargarme las ventanas Eh Tampoco Es que me estén atacando Ni nada Me sentiría mal Si no fueran Putos gatos Bueno Espero que tu puntería Sea mejor Que tu puntualidad Porque Todavía quedan Un montón de brujas En el templo No te preocupes Encanto Yo me encargo Spawn team Puedo más o menos Pues ahora ya tenemos estrategia ¿Atacan o es que se han bugueado? Ah Creo que vienen a por mí A arramblarme o algo Pero tengo la movilidad ¿Qué van a hacer? Au Sí Me arramblan Lo que no tengo es el autoain Que de vez en cuando No quiere salir Gracias Hay que admitirlo James Me has impresionado Todavía quedan algunas brujas Y esta vez van en serio Hasta han convertido el suelo En un lodo azul letal Oh Ten mucho cuidado ¿Suelo? ¿Qué es eso? Yo no gasto eso Oh no Son 10 otra vez Pero no puedo tocar el suelo Lo cual Quiere decir que es el mismo nivel Que hemos hecho antes Eh Punto de habilidad Cargarme los ventanales Vale Ahora entiendo Por qué puedo destruirlos Guay Lo cual en lo original También se podía Digo A lo mejor es una mejora Que han hecho ahora Tía Las magias no tienen nada Que hacer contra la tecnología Dame un lanzamisiles En cualquier momento Antes que una varita mágica Lo has logrado James No Ya sabía yo Que por algo Eras el líder Del movimiento De resistencia colibrí Ahora tenemos el templo Para nosotros solos Pero antes de nada Tengo un regalo Para ti Fantástico No sé si me gusta Este orden de eventos Prefiero La descendencia Suele venir Al final La descendencia No deseada Y creo que nos hemos Saltado un paso Importante Antes de llegar Hasta ahí Pero vale Caguen Me faltan 17 17 gemas Pues las tiene que tener El cacharro Este Que hemos desbloqueado Parece que este nivel No se va a alargar más Por lo menos Lo cual Es un acierto Pero Ah Que esto era el principio Joder Los niveles siempre dan Vuelta sobre sí mismos Tengo que ir a coger La de la interrogación Esta El jarrón Y ya está No sé por qué Me he ido para acá Para volver por aquí Que no sé Si voy a poder Volver hacia atrás Si que puedo Gracias a Dios Vale Nada Bien 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 Tío Quédate muerto Antes de despedirse Una última Para el camino Me ha dado Eh ¿Dónde? Ah Aquí Con los magos muertos A plataforma Debería ser muy difícil Vale Esto está aquí al lado De hecho está Ahí Pero Brujos De plataformeos De que te quitan Las plataformas Mal No me gustan Nos llevamos mal Ah La pared que parecía rompible Pero no lo era Oye Un poco de espacio personal Al fin y al cabo Este nivel no es tan grande Pero Dios Lo largo que se me ha hecho Qué mal No me ha gustado Ningún mundo En este mundo Ninguno ¿Por qué? Los otros niveles No estaban mal ¿Por qué este mundo Me odia? La culpa es No La culpa es Del cazador He olvidado Ah Está ahí Donde estaba el jarrón Ah Qué mal sabor De boca Quiero Queda la fábrica De fuegos artificiales La fábrica de fuegos artificiales Tiene que ser buena Es una fábrica De fuegos artificiales No puede ser mala ¿Dónde estaba el cacharro? No me he fijado A lo mejor eso ha sido Un pequeño fallo mío O un fallo grande No me he fijado realmente Donde estaba el jarrón Así que vamos a avanzar De forma aleatoria Hasta que aparezca La fábrica La fábrica es buen nivel Espero que sí Macho Hoy Estos tres niveles Uno de hielo Otro de agua Y otro de Putos magos Asquerosos Estos fastidiando Y además No ha habido Hansel y Gretel Como en el segundo juego Pero ha habido Jack y las habichuelas Mágicas Que básicamente Es lo mismo También tenía ojos De Funko Pop Muerto O sea que No me superagrada ¿Dónde mierda Si estaba el jarrón? Que no me he fijado Que sé que es culpa mía El no haberme fijado Pero me recorrió todo Y no lo he visto A lo mejor Está en la parte De allá abajo Jarrón Dejé de prestar atención Un momento Y no fue buena idea Al principio del todo Qué cabrones Por no haber bajado Ahí arriba Vale Esta parte sí que la reconozco Está ahí atrás Pero me estaba volviendo loco Me lo recorrió entero Y digo No, no está Esto es el principio El mapa Me tienes que abrirte ya Gracias Bien Podemos irnos de aquí Suicidio de celebración Si no me hubiera suicidado Estaba ya al final Yo también Pero bueno Merció la pena Sabía que el salto No iba a llegar Solamente con correr Pero Paso de planear Vámonos ¿Cuántas vidas He malgastado? ¿Cuál tontería? Vale Vale Todo va bien Todo va bien Falta la fábrica De fuegos artificiales Pero te voy a cortar Ya Que se han alargado Los niveles Muchísimo más De lo que esperaba Oye ¿Y qué fue de Cazador Que lo habían secuestrado? Esto Que dejes de hacerte buena Además este no es bueno Lamento lo ocurrido Pero Intenté Prevenirte Tenía que ayudar A Spyro A recuperar los huevos No lo entiendes Si no traemos a los dragones De vuelta a este mundo Nuestra magia desaparecerá ¿Aquí solía haber dragones? Sí Este fue su primer hogar Pero hace mucho Mucho tiempo La hechicera Los desterró Al otro lado Del mundo No era consciente De que los dragones Serán la fuente De nuestra magia Quizá consiga Que los dragones Quieran volver Si me dejas marchar Lo siento No puedo Podemoslo meter En una jaula De estas De circo Lo cual Está siempre bien Quiero asegurarme De que no queda Ningún otro nivel Que no sea La fábrica De fuegos artificiales Mañana quiero Que empecemos En la fábrica De fuegos artificiales Lo pasemos bien En la fábrica De fuegos artificiales Y luego de repente No diga Mierda Me he dejado Otro nivel Aquí está la fábrica La fábrica Es buena La fábrica Es tu amiga La fábrica No te traiciona Pero Hay más niveles En los otros mundos Lo cual no me inspira Una grandísima confianza De que no haya Ningún otro nivel En este mundo La flota Está hecha La cresta Como se llame Está hecha Por aquí arriba No hay nada No me estaré dejando Nada de verdad A ver La forma de llegar Creo que era por aquí Aquí está el nivel De Spark Que como siempre No me dejan hacerlo Aún Ya volveré A hacerlo Más adelante Pero el nivel De Sparks No cuenta Le da el triángulo Pero bueno Pasando Bla 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 Ya lo sé Pues no hay nada más Yo creo que este mundo Está completo Sin contar la fábrica De fuegos artificiales Que es la que voy a hacer Pero si hay algún nivel más No sé dónde coño Lo han escondido Ya no me salen las cuentas Queda la fábrica De fuegos artificiales Vamos a contar con ello Y el nivel de Spark Es después Pero el nivel de Spark Es después Mañana Fábrica de fuegos artificiales Jefe Nivel de Sparks Y seguramente Fase de volar Y puede que una fase más Con lo cual El sábado Eso el viernes El sábado Debería estar completado El juego Se supone Espero Supongo No lo sé exactamente Realmente cuánto dura Pero creo que Con eso ya está Espero Bueno no sé Que corto ya Se me ha hecho muy tarde Porque estos niveles Han sido bastante cansinos Los del último mundo Imagino que también Los eran Mañana no es Mañana jueves no es Tengo un montón De cosas que hacer Mañana Durante todo el puñetero día Lo tengo ocupado O sea que no hay tiempo Para el live stream Voy a ver si dejo renderizando Y subiendo esto esta noche Porque mañana Bueno subir a lo mejor Mañana no puedo subir Pero Que no Mañana no hay live stream Mañana jueves sí que es imposible Ayer a lo mejor Pero tampoco pude Y Pero viernes y sábado No sabía si voy a poder hacer Y sí voy a poder hacer Así que entre el viernes Y el sábado El juego se termina Casi seguro Y Un poco bajón Este último live stream No sé por qué Estos tres mundos Me han causado Tantos problemas O toda la mierda Del patinete Me ha traicionado El patinete Al final Pero Un poco bajada De nivel Hasta ahora bien Pero hoy Dios Hoy no estaba No estaba lo que estaba O no sé qué ha pasado Pero No sé A ver si La fábrica de juegos artificiales Consigue arreglarlo Que eso Si cazador está en la jaula No significa que es un personaje jugable O mierda Puede Pero esperemos que no 66% Pero Seguro que no cuentan las gemas O algo así El porcentaje debe ser mentira Supongo Porque vamos ya Casi tres mundos Hechos De un total de cuatro Estoy casi seguro Pues Lo dejamos ya Ahora sí Venga Nos vemos el próximo día Viernes Se acabó Adiós 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 Adiós